Voy directo con la noticia de impacto, porque en verdad que me nace mucho reflexionar sobre esto. Embargan las cuentas de Doña Miriam Germán, es decir, de la Procuraduría General de la República. Y les voy a explicar un poco más adelante por qué decidí personalizar el asunto y por qué está más que debidamente justificado. Pero por qué le embargaron las cuentas a la Procuraduría General de la República en la gestión de Doña Miriam Germán. Por un lío, y esto resulta ser lo irónico, un lío que quedó pendiente desde los tiempos de Jean Alain con un arquitecto que trabajó como suplidor para la Procuraduría a quien no se le honró los pagos. Y yo quiero aquí que todo aquel que se siente pertenecer a la clase media, amende su simpatía por Doña Miriam Germán, haga a su vez empatía con este profesional. Señores, tener un contratito, buen dominicano, de unos cuantos cientos de miles de pesos o un par de millones con el Estado, le cambia la vida a cualquier clase media si éste sabe qué hacer con el dinero que recibe. Es decir, en vez de gastarlo, lo invierte. Ahí las cosas comienzan a cambiar drásticamente. Es como aquel que hace media baja, que da el primer golpecito en el sector privado, y en vez de gastar, lo que hace es comenzar a invertir el dinero que recibe. Y por eso hago énfasis en invertir. Invertir aquí, invertir allá. Entonces, ese lío se fue gestando en los tribunales hasta que se tomó partida por embargar las cuentas de la Procuraduría General de la República. Reitero, por un tema que quedó irresoluto en la gestión de Jean Allain. Luego de dar los detalles, paso ahora a la reflexión y a cumplir con mi promesa de por qué personalicé este tema. Miren, señores, que en la gestión de Miriam Germán se proceda a embargar las cuentas de la Procuraduría General solamente puede sintetizarse con un concepto, bochorno. Oiga bien, bochorno. ¿Y por qué? Y ahora lo voy a revelar. Porque la Procuraduría en la gestión de Miriam Germán no le hizo frente a ese tema. Se mantuvo ninguneándolo todo este tiempo. Cuando sencillamente lo que había que hacer era darle la cara al tema. Incluso inspeccionar cuánto es que se te debe. Tú entregaste el trabajo. Vamos a ver. Y que la consultoría interna de la Procuraduría dijese a nivel objetivo si procedía o no el pago. Y si dicho pago no procedía, pues entonces responder. Pero nunca darle la espalda al tema y dejarlo por la libre. Porque eso, señores, es un muy mal ejemplo al más alto nivel. Porque se trata de una figura cuasi inmaculada de cara a la percepción general. Doña Miriam Germán. O sea que, cuando usted ve que incluso una figura de esa estirpe, de ese fuste, en ese caso, se da la libertad de actuar como lo haría cualquier funcionario de segunda o tercera categoría en términos de nivel de ética, es porque la falta de continuidad en la cosa pública tiene ya en República Dominicana un basamento cultural. Y es ahí donde usted comienza a comprender de forma plena por qué ninguna multinacional que tiene compromisos con el Estado Dominicano lo hace sin antes procurar tener una contraparte dominicana que represente sus intereses. Y sabe usted cuál es el principal requerimiento que tienen estas multinacionales para operar con una contraparte dominicana? No es el nivel de experticio. No es la competencia o la eficiencia de esa empresa local. sino el nivel de lobismo, el nivel de relaciones primarias con que cuenta ese CEO o ese dueño de empresa al más puro estilo de Manuel Estrella, aunque hay que decir justamente que en el caso de Manuel Estrella, él cumple con los dos requisitos. Hay que decirlo, no se puede ser mezquino o mediocre. Altos estándares de calidad, eficiente, visionario, pero junto a eso tiene entonces el tema de las relaciones primarias al más alto nivel. ¿Para qué? Para que sea ese elemento el que garantice que se le dé continuidad a los compromisos que adquiere el Estado Dominicano con esas multinacionales al más puro estilo Odebrecht y compañía. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya esas empresas, antes de meterse en el lío de la mano del Banco Interamericano, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ya conocen la cultura política dominicana y su proceder. Y saben que es indispensable un recurso humano internamente que tenga las conexiones con Palacio para garantizar el desembolso de esos pagos. ya sea en un gobierno o ya sea incluso pasando a otro gobierno. Eso que acabo de decir va de la mano con esto. Porque ahí el fallo fue que no se le dio continuidad a un tema pendiente de otra gestión, ya sea para decir no, no te vamos a pagar porque ese pago no procede por esto, 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 esto y esto. Mira, según el reglamento tal de compras y contrataciones, el pago no procede por tan, 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 tan. O lo contrario, si el pago procedía, resolver eso, pero nunca dejarlo por la libre. Y menos, oigan bien, menos en los tiempos de Miriam Germán y más aún cuando se trata de un tema que el propio Jan Alain Rodríguez dejó sin resolver. Esto es algo que nadie en este país se esperaba en la gestión de Miriam Germán. La pregunta del millón ahora es ¿qué se va a hacer? ¿se va a proceder a pagar este dinero? Ah, eso es otra cosa. Ahora el tema es peor porque el pago tiene que venir con una indemnización. Oigan bien, el pago viene con una indemnización de cuánto, yo no sé, pero ahora van a tener que pagar más. Pero lo que queda es que incluso la propia Procuraduría General desacató la ley. Una locura. Algo totalmente impensable viniendo de Doña Miriam. Es más, alguien debió decirle a ella Doña Mire, eso viene de la gestión de Jan Alain. Hay que resolver ese tema burocráticamente, hay que cerrar ese capítulo porque usted no puede permitir que lo que en donde Jan Alain quedó mal, usted también. Porque al final del día, y hay que decirlo, no es a la Procuraduría como tal que le va a caer el tema, sino a quien encarna en esa línea de tiempo X la gestión. Y quien encarna eso ahora mismo es Miriam Germán. Ahora, habría que ver si ella estaba al tanto de ese tema como tal. Puede ser que el tema nunca escalara. Puede ser que la decisión de ningunear ese tema haya quedado en subalternos. O pudiese ser también, uno conociendo cómo se manejan las cosas en República Dominicana, que el tema nunca se resolvió, quizás porque este arquitecto no quiso dar su comisión y como quienes manejaron el tema sabían que si el asunto escalaba, doña Miriam simplemente se iba a despachar diciendo paguen eso, lo cual eliminaba ya la posibilidad de cobrar una comisión. Ellos nunca escalaron el tema. Esa también es otra posibilidad. Lo es. Ahora, si Miriam Germán estaba al tanto del tema, todo lo que he dicho hasta ahora es más que válido y justo. Pero caramba, quiero que ustedes también opinen de este tema. Déjenme su apreciación del mismo en la sección de comentarios inmediatamente debajo de la descripción. Recuerden que tenemos nuestros espacios hábiles para que todas las marcas emergentes de emprendedores coloquen en los mismos en nuestros cuatro canales políticamente correctos, el otro canal donde se cae el show y foco público. Garantizamos más de 10 millones de impresiones por mes. Esos números son públicos, están ahí a la vista de todos en YouTube. Es la forma más eficiente de colocar y dar a conocer tu marca. En el 829 741 361 te damos todos los detalles. Gracias y en pie señores para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no